Hola, hola mi gente de Facebook, bienvenidos, vamos a preparar con arroz Luisiana unos rollitos que ustedes van a ver que deliciosos que van a quedar, vale, un traerles a hola para hola para este Facebook, hola Ariana, hola bueno vean, en una licuadora yo puse 200 gramos de arroz crudo, lo lave primero, lo pasé por un colador, lo lave, luego lo puse aquí en la licuadora, cualquier licuadora que ustedes tengan y le vamos a poner una taza de agua, entonces son 200 gramos de arroz por, tengo una taza de agua, pregunte a la gente que si se ve bien, gente se ve bien, dice que Andrea ahí que está conectada, Andrea se ve bien, cuénteme Andrea, y entonces deje reposar esto que están ahí unos 10 minutos, para que la rosa sualice más, para que me dé, digamos, más parte de los componentes que yo voy a necesitar para esta receta, que son unos rollitos, se preparan como una especie de crepas, que casi vean, vean, vean por ejemplo, vean como vean las que belleza, y son llores de gluten, verdad, que es importante, lo vamos a preparar con arroz, entonces lo primero que tenemos que hacer es licuar el arroz con el agua, verdad, le dije 200 gramos de arroz, una taza con agua y licuamos. Dice Alejandra, que súper flexibles, y Johanna, ahora saludos de Sedrán. Hola, hola, saludos. ¿Para estamos de acuerdo? Vamos a tratar de, estamos tratando el grano, ya estamos un poquito en un lugar. Sí, Johanna, que a ella no le quedan así. Ah, pues ustedes, como les decía, van a bajar así, un encierro no salga de un montón de, de cosas que a veces no vamos a hacer un panameco, ni un encierro, lo arreglamos claramente. Muy bien, yo voy a llevar esto, por ver, me voy a pasar por un colador, de lo del arroz. Voy a bajar esto, Ale, sí, que le dan mi mensaje. Dice Hazel que tenía mucho, no haber podido estar en los envíos. ¿Tenía rato de qué? De no poder estar en los envíos. Ah, bueno, bienvenida a Hazel. Bueno, así, este, quito un poco de agua, ¿vale? ¿Vale? Ya vieron que, que quitamos ahí, estamos, voy a traerle la cuchara. Listo. Riquísima gente, nosotros aquí las vamos a rellenar hoy con queso y con jamón, ustedes pueden usar cocineta, este, pueden hacer las dulces, digamos, con chocolate, con frutas, con mermeladas, ojalas caseras, combinaciones con mantequilla de maní, con banano, que queda muy bien. Sí, Hazel que ya compartió. Gracias Hazel, por favor compartan, porque tenemos ganador esta semana. Muy bien, vean, aquí lo pasamos por el colador, nos queda un poco de arroz aquí, este, pues lo podemos poner a... para hacer mascarillas, para exfoliar, por ejemplo. Muy bien, una vez que pasamos esto por un colador, lo devolvemos. Tiene unas piecitas de arroz todavía, ya minúsculas, o sea, minúsculas porque pasaron, o muy pequeñas porque pasaron ya por el colador. Entonces, aquí vamos a colocar un huevo, sal, ahí al gusto, dos cucharadas de aceite y dos cucharadas y vamos a colocar un huevo, y vamos a colocar un huevo. Ok, esta es la mezcla que nosotros vamos a ir poniendo en pequeñas variedades para luego, vean que delgada, tener esto, y luego vamos a rellenar, yo quería rellenar una para que ustedes vieran. ¿Me la voy a poner ahí otra vez? Sí, lo voy a poner para que se me derrita el queso. Sí, por favor. ¿Cuánto queso, Ani? ¿Qué te pasa? Ahí. Carmen Rodríguez, saludos desde Venecia, Sabin Carmen. Hola Carmen, ¿cómo me le va? Dice eso que se oye muy bajito, ¿verdad? Ok, ya está ahí, perdón. ¿Será que su micrófono está muy bajo ahí en su celular, Ani? ¿Será? No, por favor. Ok, vamos con esta otra, igual, esa se va a dejarme, no le pongo queso. Ay, pero que se me interesa. Bueno, mejor, así me asegura más de queso en la casa. Ale, ¿le pongo queso? ¿Cuánto? ¿Usted lo escucha bien o lo escucha abajo también? ¡Ey, gente! Así, ay, perdón. Así. Pero si estoy hablando, Ale, aquí yo estoy amena con la gente. Bueno, y cuéntame, ¿cómo les ha ido? Soy Charlie Herrera, buenas noches, prima de la iglesia. Hola, Charlie, ¿qué tal? Bueno, aquí está este otro. Y lo voy a colocar aquí. Este sartén en particular que yo tengo aquí es antiderente. Entonces, pues, no hace falta, tal vez, poner nada grasoso para que pueda dar vuelta bien. Ale, ¿qué ves a las botitas? Sí, además, ya que me traje un poquito de margarina. Y tengo un mayordón para explicarle a ustedes cuál es la técnica en caso de que no se tenga ustedes si les traje para evitarlo. Y el asunto está en... Ay, les tengo que contar que esta semana, el domingo, Alejandro y yo vamos a estar en Italia, porque Italia está en fiesta. Y hay un concurso parrillero, eso va a estar lindísimo, porque vienen varios chefs internacionales y van a estar contando con la presencia de chefs muy reconocidos del país, como es el caso de Manuel Tuzzi. Vamos a estar con él allá y vamos a tener premios. Vamos a estar en la tarde por ahí con Manuel Tuzzi y todos los equipos que van a participar. Bien, aquí nos vamos hallando. La idea es que el queso se empiece a derretir. Si ustedes oyen a un sartén que pega, yo lo que hago es que con algún ingrediente de este caso, entonces puedo hacer aceite. Lo pongo aquí en una toallita de cocina y antes de poner algún ingrediente, como ven en este caso, las crepas, bueno, o los rollitos que preparamos con arroz, ya saben, libre de gluten completamente. Vamos a darle a ver a este porque. Y ustedes van a ver ahora cuando les demos la vuelta qué bueno que va a quedar. Ahora, en la temperatura, importante para preparar las tortas estas con harina, vean cómo queda, queda bastante líquido, no se asuste. Una broma, mami. ¿Qué daño? Sí. ¿Qué quieres comer? Dice cuando y qué pico se ve y de o de. Venga, 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 para que se coma una. Así que aquí lo esperamos. Muy bien. Dice gracias por la receta de aquí. Gracias. Recuerden compartir, gente, porque vamos a tener ganadores con rifas siempre de nuestros patrocinadores. Voy a ir por un cuchillito. Voy a hacer este. Vamos a ver. Para que la gente vea lo rico que logramos hacer esto con queso. Ese es el mío, ¿verdad? Ese es el mío, ¿verdad? Dice, vean. No aguanta nada. Bueno, vamos a, voy a ponerlo aquí. Larisa Gutiérrez dice, hola, buenas noches. Buenas noches. Vean cómo el queso se derrite. Esto es delicioso para un desayuno. Como yo les decía, es libre de gluten. Entonces, como es una tendencia bastante importante, yo creo que lo hagan a disfrutar. Aquí, ya les explico. El sartén caliente. Vamos a colocar unas que dos cucharadas, más o menos. Y ya. Estas ya para que ustedes vean cómo quedan las tortas. Relleno de queso amocuro. Incluso, ustedes pueden venir a alguna carne o pollo. Lo pueden poner en Pyrex. Le pueden poner alguna salsa. Puede ser una salsa de tomate natural. Puede ser una salsa blanca. Y lo llevan al horno. Y les queda, pero, deliciosa. Vamos a ver como que. Vean cómo está. Ya bastante bonita. Vean que esto es bastante delgado, gente. Entonces, le vamos a dar el hueco. ¿Lo ven? Y así quedan. ¿Está riquísima, Adrián? Bueno, Adrián, enseñe. Enseñe cómo lleva esa, ya. Riquísima, este, este, este queso a mí me encanta porque en realidad hace, vean, qué bello. ¿Está? Libres de gluten, como yo les decía. Espero que lo disfruten muchísimo. Recuerden compartir. Por aquí voy a colocar esa para que ustedes la vean por acá en la esquinita. ¿Cómo queda? Súper flexible. Se echas una maravilla para todos sus rellenos. Para las ideas. Se me ocurre rellenarlas con huevo también y natilla. Qué rico. Lo pueden hacer con pinto. En realidad, pongan ustedes a volar su imaginación. Por favor, compartan esta receta para que muchos de ustedes tengan acceso a esta bellísima y deliciosa receta con Luisiana. Ya lo saben. Y recuerden que siempre tenemos ganadores, así que comparten y participen. Que estén muy bien y hasta luego.